A muchos quesos les gustaría ser como García Vaquero, pero les falta tradición y sabor. Ese sabor característico que sólo García Vaquero consigue en todos sus quesos, desde el tierno al más curado. Un sabor único, inigualable. García Vaquero, sabor de origen. Opium, para las que se entregan a Issen-Logan. Los Juegos Paralímpicos nos han enseñado hasta dónde pueden llegar el esfuerzo, la ilusión y la solidaridad. Que su luz nos ilumine para siempre. Once. Feliz Navidad. En Escocia, durante tres años, la investigación de Signal convirtió a más de 4.000 niños en protagonistas del mayor test dental europeo. Demostrado, el flúor de Signal sigue activo después del cepillado, reduciendo significativamente el índice de caries. Estos niños son la mejor prueba. Signal Ultra Protección Anticaries, por el futuro de sus dientes. ¿Qué te cuesta decir Feliz Navidad? Hasta el 1 de enero, tener cerca a los tuyos, te cuesta menos. Porque Telefónica amplía sus horarios de tarifa reducida, para todas las llamadas provinciales, interprovinciales e internacionales, desde las 5 de la tarde. Pocas cosas cuestan tan poco. Telefónica. Desde que los Pérez abrieron una cuenta estilo 55 de Banesto, ya no hay quien cuente con ellos para dejar al niño. ¡Qué egoístas! Por como le trata el banco, él debe ser un pez gordo. No sé, ahora compra el merluza a final de mes. Toda una señora, paga con tarjeta. Por primera vez, Banesto lanza una cuenta exclusiva para las personas mayores de 55 años. Cuenta estilo 55. Nos gusta tu estilo. Y estudia en inglés. ¡Qué moderno! Banesto te regala una radio despertador. Las reglas del guardaespaldas son... Nunca la pierdas de vista. Nunca bajes la guardia. Nunca te enamores. Kevin Costner. Whitney Houston. Del guardaespaldas. Sega mola, mola mega, mola sega, 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 mola. Más de 6 en 2 de sega, no hay un precio más alucinante. Un gran sillón para papá. El abuelo se lo merece. Para ella, que es muy coqueta. Lo mejor para la abuela. Si quieres ideas, ven a Ikea en Navidad y Reyes. Nos vemos en Ikea. Lo importante no es ser los más grandes, sino los de mayor calidad. Conserva Rosselló. La calidad abre puertas. Ábranos la suya. ¡Roselló! Buenas festas en todas las nuestras energías. No vamos a darle la lata. Queremos que usted la compre. Porque todo lo bueno, tiene su precio. Aceitú en Rosselló. ¡Roselló! Jordins de Repós. El cementerio privado de Mallorca, inaugura el próximo mes de enero, su primera fase. Son ya más de 6.000 las personas que han creído en el proyecto. Si usted no es aún propietario, venga a visitarnos. Compruebe esta magnífica realidad y le informaremos. Yardins de Repós. Obras son razones. ¡Suscríbete! 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 ...la intención... ...de acuerdo, Esther, por favor, cuando puedas... ...sube esos papeles a la publicación.